Bueno, hoy estamos acá convocados por la última charla del ciclo de charlas del programa Huellas de Mar del Plata que se diseñaron y planificaron, diendo comienzo en el mes de abril, en el marco de los 10 años de este programa. Este programa pertenece a la Dirección de Personas Mayores, comienza a gestarse a partir de una capacitación en el año 2014 que realizamos en la Ciudad de Buenos Aires, convocados por la DINAPAM, la Dirección Nacional de Políticas Públicas de Personas Mayores y a partir de allí, luego de un periodo de formación y aprendizaje y a posteriori una evaluación queda aprobada la instancia de participación de esta actividad y nosotros como agentes municipales diseñamos y planificamos un proyecto denominado Huellas de Mar del Plata. Bueno, contamos a la fecha con 40 itinerarios, consiste en realizar itinerarios urbanos por diferentes barrios de la ciudad poniendo el acento en lo arquitectónico, en los aspectos patrimoniales, en los mitos y leyendas urbanas y las historias de vida la verdad que tenemos mucha participación de cada una de las personas que se suman en cada una de las propuestas y tenemos itinerarios que abarcan las tres lomas, Santa Cecilia, Estela Maris, Divino Rostro barrios muy aristocráticos como Los Troncos, barrios muy obreros como San José, el barrio ferroviario y diferentes también propuestas de itinerarios en reservas naturales, como por ejemplo la del puerto. Una hermosa propuesta para los adultos mayores. La verdad que sí, es un enriquecimiento mutuo, estos itinerarios están diseñados con y para las personas mayores poniendo el acento en todo lo que tiene que ver con los aspectos preventivos, promocionales, en pos de un envejecimiento activo y saludable. ¿Hay posibilidad de sumarse? Por supuesto que sí. Ahora en breve tenemos un diseño de un itinerario, no vamos a decir dónde, pero en las redes sociales de la dirección de personas mayores, en Facebook e Instagram, a partir del lunes va a salir la publicación. Cada itinerario tiene un punto de encuentro y pueden llamar para poder inscribirse al 489-4757.